Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, végate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Cuenta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Oye, que es lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Sua la, lucha y además Como el turismo Y allá yo El libre mix Ese el libre mix 9 N chest No, 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 no Neste Cajunos 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 ¡Suscríbete al canal!